¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algo murmullo Y no hago caso, yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra la emoción Mi corazón De mis placeres y mis íntimos deseos ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Te la sabes muy bien Bueno, ¿te apetece un postrecito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!